Luego de que Final of Freddy's y su creador se fueran a la vez, nació de sus cenizas Poopy Playtime, el juego de muñecos diabólicos que te persiguen para comerte y están poseídos por almas de niños huérfanos. 100% original. La historia de este juego es una de las más misteriosas e interesantes que he visto en mucho tiempo, así que agárrense que se viene lo chido. Antes de adentrarnos en la historia pura y dura, repasemos rápidamente los acontecimientos que vivimos como jugadores, partiendo por la pequeña descripción que nos enseña como el personaje que controlamos fue alguna vez empleado de la compañía Playtime y luego de muchos años es que decidió regresar a la fábrica impulsado por un mensaje dentro de un VHS que nos mostraba el lugar y una flor de amapola que está pintada alrededor de una puerta. La cuestión es que junto al VHS venía una nota con mala ortografía que anunciaba que los empleados desaparecidos continuaban en la fábrica, pidiéndonos encontrar la flor para salvarlos. Es así como logramos entrar subiéndonos a un tren de colores con el que ingresamos al área de seguridad y conseguimos el Grab Pack, un aparato que nos permite activar circuitos eléctricos, cargar paquetes y abrir algunas puertas de la fábrica. Tras caminar un poco, encontramos a un Huggy Wuggy gigante en medio de la sala principal y usamos la llave que hay en su mano para abrir las puertas del lugar. Sin embargo, al regresar ha desaparecido, lo cual nos vale madres hasta que vemos su brazo deslizarse por una puerta y nos comenzamos a preocupar. Cuestión que seguimos avanzando y luego de encontrar una segunda mano para el Grab Pack es que nos cruzamos con una cinta que habla de lo mal que funcionaba el área de almacenaje por culpa de un programa que buscaba ayudar a los huérfanos. También el protagonista logra ver por unos segundos la cabeza de Huggy por una cinta transportadora, pero la puerta de esta se cierra enseguida. Es así como llegamos a la máquina Make a Friend, la cual utilizaban para hacer a los muñecos, siendo ahí donde hallamos otra cinta de una entrevista de trabajo sobre una mujer que fantaseaba con ser una niña de nuevo y no envejecer nunca. Es así como luego de hacer un juguete volvemos al salón principal, siendo ahí cuando Huggy Wuggy aparece y nos comienza a perseguir, obligándonos a entrar a una cinta transportadora que nos lleva el área vista al final del primer video. Ahí logramos tirar una gran caja sobre Huggy Wuggy, haciendo que caiga el vacío y se golpee con algunas tuberías, dejando algo parecido a la sangre. Tras casi morir de 80 infartos, encontramos la última cinta, la que habla del experimento 1006, o 10-6, que escapó iniciando un caos en las instalaciones. Vista la cinta, es que nos topamos con la flor del final del video, junto a varios juguetes colgados y mensajes de advertencia que pedían alejarse del lugar. Sin embargo, los ignoramos totalmente y entramos a una vieja habitación, la cual tiene libreros y hasta una casa de muñecas, además de un closet que bloquea una misteriosa puerta, la cual volvemos a ignorar, pues decidimos entrar a la que tiene una caja de cristal y la abrimos. Pero inmediatamente la luz se corta y escuchamos a Poppy decir, ¿Tú abriste mi jaula? Iniciando los créditos del primer capítulo. ¿Cómo? ¿Que por qué dijo eso si ya estaba libre? Pues quédense para descubrirlo, que lo veremos ahorita. Lo siguiente que sabemos por el tráiler del capítulo 2, es que Poppy le advierta al protagonista que a su mamá no le gustan los invitados. Pero con toda esta información podemos más o menos darnos una idea de qué fue lo que pasó antes de que la compañía cerrara y dieran a los empleados por perdidos. Sin más dilación, partamos con la historia de la compañía en sus... En 1960, Elliot Ludwig fundó la famosísima empresa dedicada a producir juguetes Playtime Corp, siendo el responsable de todas sus hazañas, desde el diseño de los primeros juguetes hasta su producción en masa gracias al invento Make a Friend, o a su amigo traducido al español, llegando a ser la fábrica de juguetes más grande de Estados Unidos y vendiendo su producto en varias partes del mundo. El crecimiento de la compañía fue tan grande que se vio obligada a extender sus terrenos, donde agregó un gran almacén y mejoró la máquina Make a Friend para que trabajase día y noche sin parar. Fue así que vivieron sus años dorados, y al tener todo automatizado, el único personal que requerían era el de los almacenes, o sea, quienes movían las cajas de los juguetes. Todo iba de acuerdo a las reglas y el supervisor de seguridad Avery estaba contento. Sin embargo, el tiempo avanza y los gustos y tendencias del mercado cambian día a día. Los juguetes tradicionales comenzaron a ser olvidados y los niños voltearon a otros más llamativos y con nuevas funciones. En ese momento, Elliot Ludwig visionó un nuevo futuro para la compañía, uno en el que la investigación sería lo primordial, pues los conocerían no solo por tener la máxima calidad de fabricación, sino por crear juguetes con características únicas, capaces de ser un amigo de verdad. Así es como, sin pensárselo dos veces, decidió invertir en una nueva área dentro de la compañía, la cual nombró como área de innovación, teniendo ya en mente cuál sería su primera tarea. Desarrollar una muñeca verdaderamente inteligente que fuese capaz de mantener una conversación con un niño. Fue así como entró en la compañía Leite Pierre, un joven brillante que bajo el liderazgo de Ludwig, conseguiría los avances científicos más importantes de su carrera. Sin embargo, y a pesar de lo que estaba logrando, ningún prototipo conseguía satisfacer los deseos de su jefe, por lo que el joven Pierre comenzó a buscar en los registros de la compañía a empleados que tuvieran alguna formación que le ayudase a completar la tarea de crear una muñeca inteligente. Buscó entre ingenieros y científicos. Vio todas las especialidades que tenían, pero ninguno parecía prometedor. Ya más desesperado, comenzó a ver las entrevistas de trabajo de cada empleado, siendo ahí cuando se topó con la de Stella Graver, una chica que veía a los adultos como niños mayores y pensaba en el crecimiento como una enfermedad. Sus ideas resonaron en Pierre, quien comenzó a ver su investigación en la innovación de juguetes con una nueva perspectiva. Tal vez no tenía que crear un juguete que aparentase tener vida, sino más bien crear un recipiente para una vida ya existente, la cual ya no tendría que estar atada a un cuerpo humano que se degrada día a día. Fue así que llamó a Stella Graver a la sala de innovación, y tras unos días, la idea de Ludwig se había cumplido. Habían creado a una muñeca inteligente. ¿Y qué pasó con Stella? Pues nunca nadie la volvió a ver. Por su parte, Ludwig estaba sorprendido de las características de la muñeca. Era hermosa, olía a amapolas, su cabello era resistente, y no se caía al usar el cepillo. Pero sin duda lo más increíble fue su inteligencia, y cómo podía inclusive entablar una relación con ella. No tardó en percatarse que este sería el futuro de la compañía, por lo que destinó todo el presupuesto que tenía al área de innovación, expandiendo aún más las instalaciones, y construyendo todo un complejo subterráneo que les permitiría desarrollar cualquier cosa que tuvieran en mente. Literalmente. La recepción de Poppy fue magnífica, convirtiéndose en el logo de la empresa Playtime, llegando a las niñas de todo el país, y posicionándola como la compañía de juguetes más grande e innovadora de todo el mundo. El éxito y expansión de la compañía fue tan rápido que Ludwig comenzó a quedarse corto para cubrir todas las áreas, por lo que nombró como jefe del departamento de innovación a Pierre, y al haber tenido tanto éxito con la muñeca Poppy, encargó que diseñaran un proceso similar al que usaron para su creación, el cual fue conocido como Playtime Corp Four Step Process to Creating the Most Life Like Toys, o el proceso de cuatro pasos de Playtime Corp para crear los juguetes más realistas, del cual podemos suponer uno de los pasos era dotar con un alma humana los juguetes, o incluso transformar humanos en ellos. Pronto comenzaron a crear nuevos modelos de muñecos con el proceso de Playtime, siendo así como nacieron Cadby y otro más complejo llamado Candy Cat, pues Pierre había comenzado a diseñar prototipos con su propio sistema digestivo y Candy Cat había sido todo un éxito, aunque tenía el pequeño problema de necesitar comida para sobrevivir, por lo que lo vendieron como un juguete que amaba comer dulces y a la gente le encantó. Por esta fecha fue que Ludwig pensó en un nuevo modelo de juguete, tal vez luego de ver como Candy Cat apretaba a sus víctimas con su lengua hasta matarlos, o tal vez porque se percató que muchos niños abrazaban a sus muñecos. El caso es que ordenó la creación de un juguete que tuviese la capacidad de abrazar por siempre, por lo que Pierre comenzó a trabajar en lo que se convertiría en Hoogie Woogie. Pese a que las cosas parecían ir bien, comenzaron a encontrar intrusos en la fábrica, probablemente espías corporativos que buscaban descubrir el secreto de estos juguetes. Además, los impuestos eran cada vez mayores y comenzaban a necesitar más personas como Stella Graver para seguir innovando con sus juguetes, o sea, personas a las que sacrificar para extraer sus almas y ponerlas en un muñeco. Fue Pierre quien tomó la iniciativa ideando algo que podría solucionar todos sus problemas, la compañía de adopción de huérfanos, con la que incentivó a los empleados a que adoptaran algunos, ofreciendo grandes recompensas a quienes lo hicieran. De esta forma, reducirían impuestos, pero aún más importante, tendrían un suministro de sujetos casi limitado con los que experimentar. No pasó mucho tiempo para que los propios trabajadores notaran que el número de empleados del almacén se estaba reduciendo. Algunos decían que era uno de los beneficios de formar parte del programa de la compañía, pues eran promovidos al área de innovación en la cual una vez entraban, no eran vistos por nadie de nuevo. Sin embargo, la realidad es que todos ellos eran usados como parte de los experimentos de Pierre, logrando así la creación de Huggy Wuggy, que no solo cumplía el objetivo previsto de Ludwig de poder abrazar por siempre, sino que, al compartir un sistema digestivo como sus otros prototipos, servía como medida de seguridad para que los intrusos fueran devorados. Pierre añadió sensores de movimiento que llamarían a la policía por si alguien entraba para evitar que fuera devorado por el nuevo éxito de la empresa, y finalmente solucionó todos sus problemas. Huggy Wuggy, no tardó en volverse un éxito, y con el slogan, te abrazará hasta que hagas pop, probablemente referenciando a cómo acababa con sus víctimas, llegó a todo el mundo, teniendo más éxito que Poppy, y comenzando a desarrollar nuevos modelos como Kissy Missy, la cual en lugar de los abrazos se encargaría de dar besos. Sin embargo, las consecuencias se comenzaban a notar, partiendo por el supervisor de seguridad que ya veía varias cosas raras, como la falta de las cajas de Huggy Wuggy. Fue por esto que contactó con un empleado, y comenzaron una búsqueda que los llevó al área de innovación, el último lugar donde fueron vistos. Aunque al poco tiempo, aparecieron dos nuevos modelos, Bron de Dinosaur y Buggy Bot, quienes se integraron a los productos vendidos. A Lady Pierre le asustaba la situación, desde la pérdida de sus empleados, hasta la posibilidad de ser devorado por Huggy Wuggy, así que creó un reglamento de cosas que debían seguir los trabajadores al pie de la letra para evitar que lo asustaran, promover la convivencia y ponerlos a salvo de ser comidos por su sistema de seguridad. También para hacer el trabajo más fácil para los empleados, inventó el Grab Pack, un sistema de poleas con manos que permitiría cargar paquetes más fácilmente. Además, había hecho que las puertas solo se activasen usándolo, así evitaría que el personal no autorizado accediera a áreas de la fabricación que no debían, aunque su fuerza era tan grande que podía arrancar la cabeza de otros empleados. Pese a esto, la ambición del equipo de innovación no paraba de crecer, pues querían crear el recipiente perfecto, uno que permitiese que la versión de Stella Graver se volviera realidad, una forma de mantenerse siempre vivos en un muñeco que no envejeciera ni tuviera los limitantes del hambre. Así fue como nació el experimento 1006, el cual, a diferencia de otros simples prototipos, fue llamado como el prototipo, teniendo habilidades de cooperación y coordinación. Sin embargo, este desapareció al poco tiempo de haber sido diseñado y pronto comenzaron a ocurrir acontecimientos macabros dentro de la fábrica. Quizá el peor de ellos fue cuando el sistema de seguridad Huggy Wuggy se activó acabando con todos los científicos de la compañía, aunque uno de ellos alcanzó a realizar una grabación para advertir sobre las fallas de experimentar y cómo debían modificar el lugar para que esto no volviera a ocurrir. Curiosamente, no le temía la muerte, pues creía que con los avances que habían hecho pronto podrían resucitar. Y esperemos que así sea, pues cuando terminó de hablar, llegó Huggy Wuggy y se lo comió. Cuestión que tal vez Leight Pierre, Elliot Ludwin o uno de los últimos empleados vivos sabía que quien estaba detrás de este desastre era la Poppy original, esa que contenía la vida de Stella Graver, a quien le habían hecho su propia habitación en lo más profundo de la fábrica, dándole su caja de muñecas para que pudiera jugar como cuando era niña. Pero esta, al ver cómo su modelo perdía popularidad y cómo habían descubierto un recipiente mejor que el suyo, decidió sabotearlos, saliendo de su habitación por unas escaleras muy largas y escribiendo en el letrero de estas escaleras al infierno, liberando así al experimento 1006 y a Huggy Wuggy para que acabaran con la compañía. Quien descubrió esto sabía de lo que Poppy era capaz, así que usó todas sus habilidades para evitar que siguiera haciendo daño a las personas. Construyendo una jaula en la cual su conciencia se desactivaría y podría ser almacenada sin que causara problemas. Tras eso colgó los cuerpos de los empleados que habían sido convertidos en juguetes y puso letreros de advertencia por si alguna vez alguien intentaba entrar. Así apagó la electricidad del lugar y cuando se disponía a irse, Huggy Wuggy acabó con él y tomó la llave del cuarto de electricidad. La policía llegó al día siguiente y dio a los antiguos empleados como desaparecidos, mientras que el resto regresó a su casa ya sin empleo. Sin embargo, tras mucho tiempo, Huggy Wuggy consiguió hacerse de papel y colores y envió un mensaje con mala ortografía a un ex empleado que seguía los registros, pidiéndole venir poniendo de pretexto que los empleados seguían ahí, pero con la única intención real de que alguien liberara a Poppy, adjuntando un viejo anuncio de la compañía en el que grabó el lugar donde estaba encerrada. Y pues esta ha sido la historia de Poppy Playtime que podemos dilucidar con las pistas que encontramos en medio del juego. Los siguientes capítulos nos revelarán más cosas, quizá la identidad del experimento 1006, quien se teoriza puede ser Huggy Wuggy o el propio jugador. Pero todo esto y mucho más lo veremos en 80 años una vez salga el capítulo 2 del juego. Si el video les gustó, no olviden dejar tremendo like para que traiga más de Poppy Playtime y la historia de sus personajes. ¡Ya sin más que decir! ¡Me piro vampiro!